Busco a la señorita Gaby, señorita Gaby, ¿cómo está? ¡Está cumpliendo años! Hola, familia. Buenas noches. Busco a la señorita Gaby, la señorita Gaby, la señorita Gaby. ¿Alguien de aquí se llama Gaby? Gaby, ¿en serio? Sí, ¿en serio? Pero es señorita, no, joven. Hola, ahí, Gaby, Gaby, ¿no? La señorita Gaby, la señorita Gaby, ¿está acá? La señorita Gaby, oigan, este... Tu cara de que me van a regañar. No, no te regañas, Gaby. Gaby, Gaby, oye, una persona que te ama, que te trae siempre en su mente, perdón, en su corazón, te manda este obsequio. No fue el patrón, pero es el patrón de tu corazón, ¿ok? Es tu esposo y tus hijas, y desean que te la pases muy bien. Un fuerte aplauso para Gaby, el aplauso para Gaby. Y ahí te van las mañanitas, Gaby. El día en que tú naciste, macarón, diez guajolotes, las vacas no dieron leche, las gallinas no pusieron. Gaby, muchas felicidades, pásatela bien bonito, pásatela bien padre, pásatela por donde quieras, pero pásatela bien. El aplauso para Gaby, el aplauso, el aplauso. Y ahí está el esposo, todos, beso, beso. Dale, 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 dale. Es el cumpleaños, es el cumpleaños, los jefes van a entender. Eso de, ah, el aplauso, síguetelo pasando bonito, el aplauso, el aplauso, se está trabajando, el aplauso. Lo mejor que puede pasar, trabajar en tu cumpleaños, ¿ok? Adiós, el aplauso, el aplauso, venga. Adiós, Gaby, que estén bien. Foto, 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 foto. Eso, ahí está, ahí está, eso. Eso, felicidades, Gaby. Pásatela bien padre. Ánimo, ya saben, las recomendaciones, come frutas y verduras para que nadie se ponga en el brazo. Ánimo. El aplauso, gracias, gracias, gracias. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós.